Nuestro prestigio en la organización y celebración de diferentes festivales a lo largo de los años que se han ido consolidando, como la Mar de Músicas, nuevos formatos como el Rock Imperium, el Festival de Jazz, la Noche de los Museos, Mucho Más Mayo, el Big Up que también incorporamos este año, nos está permitiendo consolidarnos en ese objetivo de ser destino cultural. Y ahora sumamos otro de los eventos que teníamos muchas ganas de que se incorporase a la programación, que es Foto España, el festival de referencia de fotografía y de artes visuales más importante de nuestro país. Desde que se celebra Foto España, que empezó en el año 1998, es la primera vez que Cartagena y la región de Murcia está presente y creo que no hay mejor comienzo, no hay mejor estreno que hacerlo con nuestra artista cartagenera, Roselme Seguer. Ella tiene ya un amplio currículum, experiencia, trayectoria. En las próximas ediciones queremos ampliar también las exposiciones con motivo de Foto España. En este caso hemos apostado por esta única exposición, porque creemos que reúne todos los ingredientes para que así sea. Y nos vamos a seguir poniendo en las mejores manos, por supuesto, con Nacho, con Carolina y con todos los grandes artistas que tenemos de aliados para seguir consiguiendo estar presentes cada vez más en eventos de calidad que nos permitan, como he dicho, consolidarnos como destino cultural de calidad. Para nosotros ha sido un gran privilegio trabajar con Rosel en esta exposición por muchas razones. Obviamente, esta presentación de Cartagena en Foto España es histórica. Hoy estamos viviendo un momento muy importante en la cultura de la ciudad y de la región. Pero, aparte, Rosel fue la primera artista que vino a vernos a TVinte cuando estábamos pintando todavía el suelo. Y desde entonces hemos tenido una relación y un seguimiento constante y ha sido muy impresionante verla crecer. Verla crecer en dimensiones nacionales e internacionales con una presencia constante en América Latina y ver la forma en la que su trabajo se ha ido haciendo profundo, potente, tan visualmente atractivo y tan intelectualmente consistente que Foto España nos avala hoy en esta presentación que tenemos aquí. La exposición se llama Cosmología, The Keepers of Light. Y The Keepers of Light, que es precioso pero no es mío, es el título de un libro de William Crawford de fotografía analógica. Yo soy una apasionada de la fotografía analógica, de los procesos fotosensibles. Y ese libro dice así como aquellos que cuidan o que mantienen la luz. Y la luz es muy importante, los que trabajáis en medios, en cine, en fotografía. La luz es fundamental en la propia pintura, en el dibujo. Y quería que estuviera de alguna manera en el título porque toda la exposición gira en torno a la cosmología. A cómo la fotografía nos ha permitido ver el universo, la galaxia. ¡Gracias!